Estamos recibiendo a los equipos, ingresó nacional. Vamos contigo Adrián Sáñez. Se va presentando uno a uno a los jugadores del plantel atignado para este partido de festejo. Voy contigo. Gracias a los señoras y señores, está a punto de emerger en la hoja del túnel del Guadalajara. Ya el cielo, paseo, comienza a dominarse. Con fuego de artificio, las venganas que suben y revientan en el cielo de Miraflores. Señoras y señores, va a ser espectacular el recebimiento para el guandinegro. Lo estoy viendo, olvide Vizcarra. Ahí está Michael Ortega, también en la boca del túnel, se están abrazando todos. El pelado Junior Arias habitualmente es el que hace el grito de guerra. El Wally Casaya que la ataca y a la cabeza de Roca. Atrás está Jusino, señoras y señores. Aparece el campeón, aparece el campeón del fútbol boliviano. Acá está el Tigre Aldo. Aparece el campeón del fútbol boliviano. El único campeón. Aquí está su majestad. Aquí está Diestrongues, señoras y señores. El campeón del torneo de la liga vivo en Bolivia. Aquí están los dirigidos por Pablo Cabarillas. Aquí están los mejores del torneo. Aquí está el viejo Tigre, querido. Estronguista. Uya, uya. Vive el estrongue. Que viva. A través de un túnel humano formado por los suplentes. Las divisiones inferiores, la familia guandinegla. Han ingresado los titulares con Vizcarra en la puerta. Bustos, Jusino, Pedraza, Roca. En el medio va Quiroga, Ortega, López. Arriba, Rascaita, Tribelio y Chura. Estos son los campeones, Mauricio Caballero. Estos son los mejores. Se toman la fotografía. Y a las espaldas esa gloriosa, la Ultra Sur, para que quede en el púster clavado por 365 días mientras salga el próximo campeón. Así es. Tenemos 20.000 personas en el estadio, en el dociles. Y claro, la fotografía. Todos los hombres atigrados. Cuerpo técnico, titulares, suplentes. De espaldas, la curva sur. Con todo lo que se está generando. Con los petardos, con las banderas, con las luces para la foto de la posteridad. Esta es la foto del campeón. Aquí está el gualdinegro. Sí, se tomaron esas fotografías. Todos teñidos en pelo. Ahí va, no sé si es el capitán, no. Ahí va saludando también uno de los jugadores del equipo atigrado a los árbitros. Con Juan Nelio García a la cabeza. José Antelo es el primer asistente. Carlos Tampi el segundo. Gabriel Mendoza el cuarto juez. Y Javier Reboño el encargado del videoarbitraje. Ahora solamente los titulares se toman esa fotografía. Que va a quedar, pero de verdad en el recuerdo. Adrián Sáñez, interminable. El tigre, tigre. Ya se viene el rugido. Ya se siente la garra. Se siente en el aire negro. Ya se llaman.